Que no sé si se querían mucho, que mi padre, mi madre, la llamaba chatilla y a mí me daba mucha risa. Y chatilla y cosas más bonitas aún le seguirá llamando allá arriba. Tú imagínate un país lejano, vecino del sol, donde la noche no existe. Piensa Antonino en un cielo siempre azul, como el azul del mar. ¡Qué precioso! ¿Desde el cielo se ve el mar, señor pastor? Casi me atrevería a decirte, Antonino, que el cielo y el mar son una misma cosa. Y va, qué bien. Entonces lo de morirse tiene que ser fenómeno. Voy a pedirle a la cruz otra vez que... No, Antonino. Hasta tus padres pondrán mala cara si te escuchan. No, eso no. Siempre estaban contentos, ¿sabe usted? Algunas noches enchufaban la radio, apartaban la mesa y se ponían a bailar los dos. Un día, el aparato se puso a echar humo y yo, para que siguieran bailando, le silbé un paso doble. ¡Ahí va! ¿Escucha usted, señor pastor? ¡Es silbado! ¡Me ha salido enchuflido, señor pastor! ¡Sí, Antonino! Silba fuerte, muy fuerte. Entonces, si le parece lo de morir, se lo dejaba para más adelante. Claro que sí, y entre tanto, como tus padres, a sufrir sin tristeza, con alegría siempre. ¿Y cuando las cosas se pongan friuchas? ¡Así va! Muy fuerte, así. Bueno, muchachos, se suspende la clase hasta mañana. Me voy a tener que marchar para un asunto urgente. ¿Qué haces tú aquí? Perdone, señor maestro, que haya mirado, pero esa letra es de Antonino. Bueno, ¿me pasa algo? Esta carta también es para vosotros. Léela. Cuando me fui a Madrid, quería que todos fueran mis amigos. Y yo, amigo de todos. Pero me salió el tiro por la culata. Si lo de la culata está feo, se tacha y listo. Anda, leo tú. Aunque los de la banda no me puedan ver, yo no quisiera que ninguno se quedara sin madre, porque da una pena muy grande. Y luego uno no puede silbar, aunque uno sople. Lo que sigue es para usted, señor maestro. Al señor maestro, que me perdone por llamarle barba de chivo, chivatón. Eso tiene gracia, hombre. Pero si se afeitara, estaría mejor. Y a lo mejor encontraba novia. También tiene gracia. Seguramente no nos veremos más. Y por eso envío recuerdos a todos. Y al señor titiritero también. Y a mi burro, que es más persona que muchos, mejorándolo presente. Antes de marcharme con mi madre... Pero... ¿Qué dice este? Bah, tonterías, digo yo. Tengo que hablar con el señor pastor, que es el único amigo... que pienso que me queda. Y no sigo, porque se me está poniendo una cosa delante de los ojos... que no me deja ver. Este que lo es... Antonino Rodríguez. ¿Dónde dejaste al muchacho? Le prometí no decirlo. Aunque lo de irse con su madre sea una chiquillada... debemos ir en su busca. Déjenos ir con usted, señor maestro. Para decirle que ya es de la banda. Sí, eso, déjenos ir. Antonino tiene que saber que tiene más amigos que se figura. Anda, vete a casa del señor Tararí... y que venga volando. Sí, señor. Más despistada era mi madre. Decía que la otra vez que usted y yo nos vimos... lo había soñado. Bueno. Tú me ves. Claro. ¿Y me escuchas? Y lo bien que suena su voz. Y mis palabras te dieron consuelo, ¿verdad? Más contento estoy ahora. Entonces, ¿qué importa si estás soñando? Pues si sueño, señor pastor, que no me despierte. ¿Sabe? Él sin padres y yo sin hijos. Con lo que nos hubiera gustado a mi mujer y a mí... tener un chaval como Antonino. ¿Saben lo que estoy pensando? No piense tonterías. El chico vive en casa y de ahí no sale. Un nieto. Como si fuera un nieto. En la familia siempre hay un tío. Un tío con el que el chico podrá pasar los veranos. Sí, pero el día primero de octubre en Madrid empiezan las clases. ¡Ay, médico! Me gustaría que fuese médico. Él quiere ser ingeniero y yo haciendo de padre no me puedo oponer. ¿Puede opinar el tío? Por mí, abogado. Abogado es un buen camino para el ministro. Bueno, hemos llegado. Aquí es, señor maestro. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ah, sí! Se fue por allí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos bajamos! ¡Con cuidado! ¡Aj! Antonino, despiértate Creí que era señor pastor y es usted, señor maestro Pero, ¿qué hacéis todos aquí? Hola, Antonino ¿Aún quieres irte con tu madre? Claro que me gustaría verla Pero mi amigo el pastor me enseñó eso Que a mal tiempo, buena cara Él lo dijo más bonito, pero yo no sabría repetirlo La H delante de amigo, la puse por si vosotros leíais la carta Para que os fijarais en ella Me gusta tanto esa palabreja Pues amigo eres Que has entrado en la banda sin saberlo Por eso estamos aquí, que cuando a uno de la banda le pasa algo Todos tenemos que ayudarle La banda yo, no soy otro pitorreo No lo es, solo tú te atreviste aquel día a decirme que parecía un barba de chivo chivator Pero le pedí perdón en la carta, ¿eh? Sí, y por decírmelo te admitieron en la banda Enhorabuena, Antonino ¿De la banda yo? Sí, Antonino ¿Yo de la banda? Sí, yo de la banda ¡Viva Antonino Rodríguez Cales! Vámonos, Antonino Que es tarde y hemos de regresar a Madrid Has de prepararte y hacer el equipaje para mañana ¿Qué pasa mañana? La excursión, Antonino ¿Sí? Yo sé de dos que al fin van a ver el mar ¡Qué fenómeno, señor maestro! Voy a hacer una cosa Hola, señor camionero Hola, sobrino Señor pastor Señor pastor Señor pastor Adiós, señor pastor Soy yo, Antonino Que se va Ya tengo amigos, señor pastor Aquí no se ve a ningún pastor, Antonino ¿Estás seguro de haberlo visto? Claro que sí Tiene que ser verdad Tiene que ser verdad El señor pastor Era de verdad ¿Qué es esto que tengo en la mano, señor Tararí? ¿Una manta? ¿A cuadros? Sí, a cuadros ¡Señor pastor! ¡Señor pastor! ¿Pero dónde se ha metido usted, señor pastor? ¡Adiós! ¡Adiós, señor pastor! Aquí le dejo su manta ¡La haré a cuadros! ¡Adiós! ¡Ya tengo amigos, señor pastor! ¡El mar! ¡Voy a ver el mar! ¡El mar! ¡El mar! Gracias, mi niño Diosico Ya he visto el mar El mar, señor maestro Sí, el mar, gracias, señor Si me descuido, no lo veo Ya lo hemos visto, señor maestro ¡Ya lo hemos visto! ¡Y qué riquete precioso! ¡Y cuánta agua! Oíd, chicos El que se atreva a tirarse a lo bruto Es el jafe de la banda Pero eso estaba muy hondo Yo no sé nadar Ni yo tampoco ¡Cuidado a eso! ¡Antonino! ¡Tú vas a acabar conmigo! ¡Que yo tampoco sé nadar! Vaya susto, ¿eh? Tantas ganas de ver esto Y por poco nos ahogamos los dos ¡Ay, susto! ¡Viva! ¡Viva, Antonio! ¡Qué timonía, señor maestro! ¿Cuándo nos vamos de aquí? ¿Pero qué dices, Antonio? Que no quiero ser ingeniero de barcos De barcos, nada De monte, señor maestro ¿Cómo? Ingeniero de monte ¿Sabe que es una suerte Que no haya mar en Madrid? ¡Ay, ay! ¡Ay, sí! 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 ¡Ay, sí!